La entropía es una magnitud física que coloquialmente se utiliza para definir que los sistemas del universo tienden al desorden. Y lo que aplica al universo también aplica a nuestras cocinas. Todos tendemos al desorden. Empezamos con todo limpio y organizado, pero después de unos cuantos meses vamos acumulando cacharros y productos y terminamos con las cocinas hechas un jaleo. Además, es muy complicado saber elegir entre la amplísima oferta de material cuáles son los mejores, no solo para cocinar, sino también para nuestra salud. Ya que algunos, como ciertos tipos de plásticos, pueden llegar a ser dañinos. Esto me ha pasado a mí también. He comprado materiales nocivos y he tenido mi cocina hecha un desastre. Esto tiene que cambiar. Lo primero de lo que me di cuenta es de que necesitaba espacio. Tenía al principio un montón de bolsas, todas las ollas, unas encima de otras con los boles, con las sartenes. No podía coger nada, no tenía nada visible que productos tenía. Entonces necesitaba espacio para tenerlo todo a mano y para tenerlo todo a la vista. Lo primero que hice entonces fue montar esta estantería y comprar tarros de cristal. Esto lo hice principalmente por dos motivos. El primero, que de esta forma eliminaría todas las bolsas y botes de plástico, que aparte de contribuir al desorden por sus formas irregulares, también ensucian más, pues es más fácil que tengan aberturas, como los típicos paquetes de harina o de arroz. Y el segundo, porque con los botes de cristal me es mucho más fácil identificar de un simple vistazo todo de lo que dispongo para cocinar, por lo que traspasé todos mis productos secos y mis especias. Además, a todos mis nuevos botes les puse una etiqueta con su nombre y fecha para identificarlos. Y aquí te voy a dar un truco increíble. Cuando quieras etiquetar muchos productos a la vez, estira unas cuantas tiras de cinta adhesiva, escribe el nombre de todos tus productos de una y a continuación, córtalos con un cuchillo. De esta forma te quedarán cortes rectos y además ahorrarás muchísimo tiempo. Luego, me parece súper importante tener las cosas a mano. O sea, me quitaban ganas de cocinar simplemente el hecho de tener que mirar en ese armario lleno de cosas, sacarlas, hacer un ruido y un jaleo increíble, tirar cosas... Me ponía de mal humor y me quitaban las ganas de cocinar. Entonces, si quieres cocinar, si quieres cocinar más y comer mejor, es importante tenerlo a mano, tenerlo cómodo y tenerlo fácil. Y así tengo de un vistazo y lo cojo tranquilamente, súper fácil. Me parece muy cómodo y muy útil. Y no solo eso, es que además, como humanos, necesitamos que las cosas estén fáciles y a la vista para recordarnos cuál es la mejor opción disponible. Según muchos estudios, el espacio en el que vives determina tus hábitos. Y si quieres comer mejor, tienes que tener los utensilios a la vista. Y luego, por último, también he cambiado todos los tuppers por tuppers de cristal. Muy importante también esto, y no ya para cocinar más, sino para comer mejor, para alimentarme mejor. En un tema de salud. Y es que, aparte de los botes, como ya hemos visto antes, es importante también mejorar la calidad de nuestros tuppers. Se ha demostrado que muchos tipos de plásticos desprenden microplásticos y partículas nocivas al calentarlos al microondas o incluso al poner comida caliente en ellos. Por eso, tener tuppers de cristal a mano es una forma facilísima de cuidar de nuestra salud. Y lo mismo, los tengo súper a mano, para que sean los primeros que tengo que coger y no los de plástico, porque están súper cerca, o sea, me pillan mega cómodos. Esto es una forma también de tener mejores hábitos de una forma fácil, tenerlo a mano. Yo tengo aquí mis tuppers de cristal, los tuppers de plástico están escondidos en un cajón, no los cojo, solo utilizo los que son buenos realmente. Y luego, por último, me ha servido también para ganar espacio y poner aquí todas las máquinas que antes me ocupaban la encimera. Y ahora tengo una encimera mucho más amplia, mucho más cómoda para cocinar, para trabajar e incluso me caben dos tablas. Y he añadido algo que no tenía antes, que es un deshidratador, que en próximos vídeos vamos a ver cómo lo utilizo, porque también es una forma muy buena de aprovechar alimentos, de darles una segunda vida y hacer elementos súper interesantes, como son polvos o como son productos con mucha potencia de sabor, para hacer, por ejemplo, caldos o para hacer salsas. Nos va a venir muy bien, ya lo veréis. Y por último, me ha venido súper bien este espacio para hacer mis fermentos. A mí me encanta tener siempre fermentos haciendo y en la nevera para consumir. Ahora mismo solamente tengo chucrut y kefir haciendo, pero siempre voy teniendo. Quiero poner ahora un kimchi, quiero poner también unos pepinillos que tengo ahí en la nevera. Tengo que hacer bastantes más. Y esta balda de aquí me va a venir genial para dejarlos fermentando, porque antes siempre tenía que buscar algún sitio por la casa y me ocupaba en espacio que realmente luego los tenía que mover y eso me quitaba las ganas de hacerlos. Pero los fermentos son algo buenísimo para nosotros, son súper interesantes para nuestra salud, para nuestro intestino, para la microbiota. Súper bueno tenerlos a mano y hacerlos. Y así es una forma de asegurarte de que te dan ganas de hacerlo, porque tienes el espacio, ¿vale? Porque no tienes luego que ir moviéndolos. Esto es una forma genial. Entonces, como te digo, es hacer las cosas cómodas, hacer las cosas fáciles, porque lo fácil normalmente es pedir algo por globo o pedir algo por el teléfono. Pero lo bueno es tenerlo fácil en casa, poder hacerlo bien tú mismo. Y esto te da ganas. A mí esto me da ganas de ponerme a cocinar, de coger cualquier cosa, porque lo tengo a mano, lo tengo fácil, luego lo vuelvo, lo limpio y lo dejo también súper fácil. Esto te da ganas de cocinar. Te recomiendo muchísimo que te lo pongas fácil. Pero aparte de crear un nuevo espacio con la estantería, que me viene genial para tenerlo todo a la vista, necesitaba también optimizar el lugar donde preparo mis comidas en el día a día. Así que te doy la bienvenida a mi nueva cocina. Se trata, como te digo, de tenerlo todo mucho más cómodo y apetecible para cocinar más y, por lo tanto, comer mejor. Entonces, lo primero que hice fue, gracias a la estantería, liberar toda esta zona de la encimera, que antes tenía ocupada con la airfryer, con un vaso batidor, y ahora me queda mucho más cómodo y más apetecible para cocinar. Tengo dos tablas y, aparte, encima de cada tabla, he puesto estos dos nuevos elementos, que son un imán para cuchillos y una balda. Y esto fue lo primero que hice. Para mí, esta es la mejor incorporación en la cocina. Yo no soy perfecto, ni mucho menos, y he estado mucho tiempo cocinando con sartenes de teflor. Hacía mal, pero era lo que estaba acostumbrado, casi lo tenía ya innato en mí, ¿no? Que si me compraba una sartén, era de estas, porque son cómodas, son fáciles de usar, no tienes que cuidarlas apenas, solamente las limpias y las guardas. Y además, pues la verdad es que funcionan bien, ¿vale? Los alimentos no se pegan, para marcar pescados, carnes, para hacer tortillas, sirve para todo. Pero no es la mejor opción, ¿vale? Sobre todo en términos de salud. Es mucho mejor opción tener sartenes de este estilo. Tengo aquí una sartén de hierro fundido, súper buena, no se pega nunca, te dura toda la vida, solamente tienes que pasarle un poquito de aceite y esparcirla muy, muy bien por toda la sartén. Es muy importante que no quede una capa gruesa de aceite, sino que sea muy, muy fina y que esté muy repartida por toda la superficie de la sartén. De esta forma, no va a quedar pringosa, sino que va a quedar simplemente con la capa perfecta y recubierta completamente. Y a continuación, lo que haríamos sería meterla al horno a 200 grados, 200-220, durante una hora. De esta manera, la vamos a curar. Los poros de la sartén, del hierro, se van a abrir, van a chupar y van a absorber un poquito de esa grasa y va a quedar antiadherente perfecta. Y además, el aceite previene que aparezca óxido. Por eso, cada vez que la utilicemos y que la limpiemos, tenemos que dejarla con una gotita de aceite esparcida por toda la superficie. Luego, por último, a la hora de meterla al horno, siempre lo vamos a hacer boca abajo. De esta manera, el exceso, si es que hay algún exceso, va a caer. Luego, para limpiarla, solamente le das con agua caliente y rascas bien. Y luego le tienes que poner un poquito más de aceite, dejarla embadurnada con aceite para que no se oxide. Pero nada más. Yo ya esto lo puedo utilizar toda mi vida. Una compra súper buena. Tengo también de acero inoxidable. Muy buena también, muy buena opción. Y de acero al carbono, que es muy ligera. Tiene una base muy finita, entonces funciona súper rápidamente. Y me encanta también, me encanta. No se pega tampoco, es muy buena opción. Ya no utilizo para nada las sartenes antiadherentes y me he cambiado a estas tres. De hierro, de acero inoxidable y de acero al carbono. Y por eso me he puesto la barra esta aquí. Sí, únicamente tengo aquí las opciones adecuadas. No tengo ninguna otra. Entonces, si quiero ponerme a cocinar, porque yo en los vídeos grabo aquí, pero en mi día a día cocino aquí. Si quiero ponerme a cocinar, cojo las sartenes que me convienen a mí. Las tengo a mano. Es otra vez, hacértelo fácil. Ponértelo fácil para tener las opciones adecuadas, para hacerlo bien. Entonces, te recomiendo muchísimo que te pongas una barrita de estas, no solamente porque ganas mucho espacio, sino también porque te lo pones fácil para hacerlo bien. Y estas ya no las utilizo. Las tengo en un armarito, por ahí olvidadas. No las utilizo para nada. No las voy a tirar, porque bueno, luego nunca se sabe. A lo mejor algún día las necesito para algo. Pero ya no las utilizo. Y esto espero realmente que sirva y que te ayude a mejorar la salud. Porque eso también se trata, eso es la cocina. Te tiene que servir para estar sano, te tiene que servir para estar bien. Entonces, yo no quiero demonizar el teflón y no quiero entrar en si es tóxico o no. Lo que sí que quiero decir es que obviamente, y se puede ver a simple vista, es que se pierde el teflón al final, con el uso se va perdiendo y va a nuestra comida. Y simplemente rascando un poco con el dedo, se puede ver cómo se pierde el teflón. ¿Vale? Es que, y sin estar caliente, sin estar caliente, así en frío, rascando un poco, te llevas un trozo de teflón. Entonces, esto realmente no puede ser bueno. Y por eso, si con estas sartenes de hierro es que no te llevas nada. Esto es hierro puro y duro y es un material buenísimo para cocinar y para nuestra salud. Y no va a parar nada a nuestra comida. Teflón no lo voy a utilizar ya nunca más. Otra mejora que he hecho ha sido poner esta balda. Más adelante pondré más cosas seguramente, pero esto me va a ayudar también a tener siempre hierbas frescas en casa. Ahora, porque bueno, estamos en invierno, le tengo romero y tomillo, pero más adelante espero poder tener albahaca, perejil, cilantro, tener hierbas frescas. ¿Vale? Cuando sea verano, cuando sea primavera, verano, ya empezaré a tener estas hierbas más de temporada. Y luego, por supuesto, la plaquita que me acompaña a partir de ahora siempre. Y luego otra cosa súper importante también es poner una barrita, un imán para poner todos los cuchillos. De esta manera ganas espacio porque tenía los cajones llenísimos y así también los mantienes afilados durante mucho más tiempo. Realmente se nota cuando tienes unos cuchillos que han estado en el cajón con otros cuchillos rozándose, tocándose, a cuando los tienes aquí perfectamente y no se gastan el filo más que cuando los utilizas. Entonces, como estamos viendo, es que te dan ganas de cocinar y no te da tanta pereza como mirar en el cajón, coger el cuchillo, sacar otros, igual te cortas, que parecen tonterías, pero al final son esas pequeñas decisiones que te hacen cocinar, que te hacen comer mejor. Y esto es esos pequeños hábitos, esas pequeñas cositas que te van a ayudar. Y luego hay otra parte que es súper importante, que es la nevera. La nevera hay que tenerla muy organizada también, pero esto lo vamos a ver en un vídeo siguiente en el que te voy a explicar cómo organizarte las comidas de toda la semana y cómo organizarte la nevera para que siempre, siempre, siempre te apetezca comer bien, para que siempre te apetezca cocinar y hacer algo rico. Como ves, es algo que requiere planificación y un poco de trabajo. Ojalá fuera tan fácil como chasquear los dedos y tenerlo todo hecho perfecto a la primera. De hecho, nada más lejos de la realidad. Pero de verdad te digo que es algo que merece mucho la pena. A mí es de las cosas que más satisfacción me han dado hasta la fecha, así que espero que a ti también te sirva.